Virgo, vamos a ver cómo te va a ir este mes de octubre 2021. Bueno, te recomiendo que veas el video del intro porque de esa manera no voy a tener que repetir todo lo que ya dije allá y acuérdate que en el primer video de esta saga de lo que hablamos es de la energía que va a haber en el mes y de las cosas que nos van a estar pasando a todos en general. Y bueno, octubre, como ya lo decía en el video del intro, pues es el mes para recoger la cosecha, es el mes que nos anuncia pues un tiempo de relajamiento, un tiempo de paz. Y esto creo yo que es bueno para todos, pero fíjate que tú Virgo vas a estar demasiado preocupado por todo lo que es dinero, todo lo que sea material. Y aquí sí va a ser importante que valores, pues si realmente es tan importante el dinero o es más importante aquello que no puedes comprar con dinero. Es decir, podemos comprar la compañía de alguien, pero no podemos comprar el amor de esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que la compañía que nosotros compramos una vez que se acabe el dinero va a desaparecer y la compañía que está a nuestro lado por amor haya o no haya dinero, van a estar a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nos aman. Son un montón de cosas que ciertamente nos arregla el dinero, pero también son un montón de cosas aquellas que no podemos pagar con dinero. Este mes de octubre es muy probable que le des más prioridad a tu trabajo que al amor, a la familia, a los amigos. Y este primer comentario que te hago es con la intención de que pienses que si bien es cierto que se necesita dinero, también se necesita el amor de la familia, se necesitan los amigos que nos alegren los días, se necesita la familia que nos haga sentirnos fuertes en los momentos más bajos de nuestra vida. Y creo que este mes, pues tú también vas a tener que buscar el equilibrio perfecto entre el dinero, es decir, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu vida familiar y tu vida sentimental. Porque lo ideal es que todo esto se junte para que al final puedas decir, tuve un mes de octubre increíble. No solamente porque el clima de octubre es agradable, sino porque hay unos cielos realmente hermosos. Tenemos unas lunas maravillosas sin duda. Y es un mes delicioso para estar en compañía. Así es de que, por favor, este mes no te me vayas solamente por temas profesionales y económicos. Vete apuntando también para todo lo que sean temas familiares, sentimentales y, por supuesto, afectivos. Esos amigos que tienes, que te aman, que están contigo en las buenas y en las malas, pero que en ocasiones por trabajo, pues duras mucho tiempo sin hablar con ellos y sin verlos. Este mes de octubre date tu tiempo. No te vas a arrepentir porque esa compañía, esas palabras de aliento que te den estas personas te pueden ser de muchísima ayuda. Por otro lado, pues si bien es cierto que octubre es un mes hermoso, también es un mes donde no llueve, donde de repente, pues hace una visita demasiado fresca. No te me confíes este mes, Virgo. Hay que tener cuidado con tu salud. Trata de salir preparado con tu paraguas. No sé, tener por ahí en el coche tus botas de agua. Si no tienes coche, pues por ahí venden unos que son como calcetines de látex para proteger nuestro zapato. Y hay que tratar de traer nuestro paraguas para evitar que te me vayas a resfriar. Este mes de octubre las enfermedades respiratorias van a estar muy atentos a mis virgos. Así es de que vamos a cuidarnos precisamente para evitarlas. Ya saben lo que siempre les recomiendo yo aquí, mis ángeles. Si llegan mojaditos a casa, en lugar de meterse a cenar o a platicar con mamá o con los hermanos o con la mujer o con el marido, y inmediatamente al baño a darnos una ducha calientita, a ponernos una pijama seca. Y ahora sí ya nos vamos a platicar y a ver qué es lo que ha pasado durante el día en casa. Pero no se me vayan a descuidar este mes. Lo mismo para aquellos que ya tienen enfermedades crónicas, muy listos con todo lo que son sus medicinas. Este mes de octubre también Virgo va a estar pues muy independiente queriendo hacer sus cosas solo. No va a estar muy abierto a las opiniones y mucho menos a las sugerencias, aunque como ya lo dije en el video del intro. Los consejos sobre todo de las mujeres sabias de tu familia o esas mujeres sabias que te rodean, no sé, tus amigas, las tías, la mamá, la abuela, etc. Sí que te pueden ser de muchísima ayuda. Así que está muy bien que quieras ser tú el que tome tus decisiones, pero escuchar un poquito de consejos no te va a caer nada mal, Virgo. Por el contrario, te puedes ahorrar algunos insabores. En casa, sobre todo las parejas de casados, aunque también los solteros en casa con papá, con mamá, etc. El ambiente puede ser un poquito de tensión. Así es de que hay que tener mucho cuidado, mis ángeles, el no estar pues de mandonis, tratando de que todo el mundo actúe como nosotros actuamos, porque todavía traemos arrastrando un poquito de septiembre y las cosas podrían salirte no tan bien. Hay que tener mucho cuidado de que nuestra manera de ser no se torne autoritaria para evitar con esto asfixiar a las personas que nos rodean. Ya saben, mis angelitos, generalmente ustedes no lo hacen por mal, lo hacen ahora sí que tratando de que las personas tengan el menor número de problemas posibles o bien se faciliten algunas cosas, pero acuérdense de lo que siempre les digo aquí. Consejo no pedido ofende, mis ángeles. Si alguien nos pide nuestra opinión o si alguien nos pregunta, oye, ¿cómo se hace esto? Decimos. Si no, calladito, nos vemos más bonitos para evitar problemas. Por otro lado, la comunicación es muy importante, como lo decía en el video del intro. Los silencios son muy dolorosos, mis ángeles, así que hay que hablar este mes de octubre con la familia, con la pareja, con los amigos. No hay que guardar silencios muy largos porque muchas veces esos silencios los tomamos como respuestas. Sí, sí, aunque no lo creas, aquí también ya hemos tocado ese tema. Las ausencias de una persona, los silencios, pues muchas veces nos dicen más que las palabras, ¿eh? Vamos a tener cuidado de no hacer cosas buenas que parezcan malas y que nuestra familia vaya a tomar lo que estamos haciendo nosotros como cosas negativas, aunque no lo sean. Este mes sí sería muy conveniente que hables con tu familia acerca de cómo te sientes, de las cosas que piensas. Y como te digo, si puedes pedir consejo, créeme que se te van a arreglar muchas cosas. La comunicación este mes va a ser vital para ti. Comunícate, Virgo. No te guardes las cosas. Sobre todo porque es muy probable que quieras hacer algunas inversiones y las inversiones este mes de octubre, sobre todo las de riesgo, más vale que nos andemos con muchísimo cuidado, mis ángeles. Ya saben que no son tiempos fáciles, la gente va por dinero fácil todo el tiempo. Y de lo que se trata es de no convertirnos en víctimas por omisión, por la flojera de buscar o de preguntar, porque nosotros queremos confiar en la gente. Octubre no es un mes para que confiemos en nadie salvo en nosotros mismos. Y por supuesto es un mes perfecto para planear nuestra economía. Ya recogimos cosecha, ok, es tiempo de empezar a planear cómo vamos a administrar esos recursos, en dónde los necesitamos más, en dónde pensamos nosotros que estos recursos nos pudieran ayudar más. Y sobre todo, mis ángeles, los casados, sobre todo negociarlo con la pareja. El recortar un poquito nuestros gastos, el ponernos de acuerdo de en qué se va a gastar, en qué no debemos gastar, también va a ser importante este mes para evitar tensión dentro del hogar. Porque este mes no se trata simplemente de decir no quiero que gastes, no quiero que hagas, no quiero que digas. Hay que dar argumentos, mis ángeles. Cuando damos argumentos y sugerimos en lugar de ordenar, créanme que tenemos mejores resultados. Cuando nos sentamos a dialogar con la familia o con nuestra pareja, en el caso de los casados, es muy probable que en la familia, si damos argumentos, entienda el qué y el por qué. Y en lugar de disgustarse o vernos como pequeños reyes tiranos, nos apoyen. ¿Por qué? Porque estamos viendo un bien común. Virgo es uno de esos signos que le es muy difícil ocultar cuando están enojados. Cuando están molestos, porque son transparentes. Y esto muchas veces genera tensión con las amistades, con la familia, etcétera, porque el hecho de que te pregunten si estás enojado ya te molesta. Aquí el problema es que tú lo proyectas. Si este mes te sientes molesto por alguna situación, hay que hablarlo. Acuérdate de lo que te acabo de decir, los silencios lastiman mucho y se paran. Y este mes más bien de lo que se trata es de un... ¿Por qué? Porque estamos en el último trimestre del año, ya casi están las fiestas decembrinas encima de nosotros. Y esos últimos meses del año, pues la verdad queremos la compañía, el abrazo, el apapacho de la familia. Y pues tú, mi querido Virgo, no te me puedes quedar atrás. Así que a cuidar a la familia. Y si algo nos molesta, hay que decirlo. ¿Cómo? Pues de una manera bonita. Tú puedes ser muy diplomático cuando quieres serlo. El problema con Virgo es que se espera. No dice las cosas de momento porque, ay no, luego me voy a enojar y para qué. Van creciendo, van creciendo, van creciendo los problemas y cuando tú ya los quieres calmar, sorpresa. No se puede porque ya en un momento de coraje ya dijiste todo lo que sentías y ya echaste a perder esa relación. Este mes de octubre evita que pase esto. Cuando comiencen los problemas, por chiquitos que sean, hay que comenzar a arreglarlos para que no los acumules. Y en un momento de coraje, pues lo avientes todo de una, mis ángeles. Porque ahí es donde la gente dice, ay no era un ángel ese Virgo, no, 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 no. Era un diablo. Y saben que sí, Virgo es adorable, pero ya lo hemos tratado aquí por la mala madre mía. Por otro lado, Virgo, esos vacíos que comienzas a sentir, ese preguntarte, pues yo qué hago aquí, por qué no soy feliz, por qué no estoy haciendo lo que me gusta. Virgo, a partir de este mes de octubre comienza a buscar cosas que te gusten. Cuestión, cuestionate qué necesito yo para ser feliz, tal vez a lo mejor te metes a hacer ejercicio, unas clases de danza, de pintura, de repostería, de cocina. Qué sé yo, busca cosas que te llenen la vida, cosas que te guste hacer para que hagas tus días un poquito más agradables. Y ya dicho, sea de paso, podrías conocer a algunas personas bien interesantes. Los que estén solitos, por qué no, una parejita. Y aquellos que ya tengan pareja, muy buenas amistades. Y aparte de eso, pues están relajando, haciendo cosas que les gusten. Digo, no todo en esta vida tiene que ser trabajo. De vez en cuando hay que darnos un pequeño premio y si nos podemos regalar una actividad que nos agrade y que nos llene, que nos haga felices, pues hombre, qué bueno, ¿no? Así que ya lo sabes, vamos a buscar algo que nos guste mucho hacer para que nos haga los días más agradables. Por otro lado, Virgo va a estar muy sagaz en el tema profesional. Ahora sí que tus cualidades las va a ver cualquiera a simple vista. Y puede haber algunas propuestas interesantes, aunque como siempre les digo aquí, Virgo, no me tires la cubeta vieja hasta que no estés seguro de que la nueva no tiene ningún agujero. Octubre puede ser un mes en el que tengas unas muy buenas corazonadas. Pero acuérdate que desconfiar es bueno, ¿eh? No hay que confiar porque nos dijeron que algo es lindo. Hay que investigar bien antes de aceptar cualquier tipo de negociación, de relación laboral. No sé, mis ángeles, esas relaciones profesionales que han hecho, este mes de octubre les pueden abrir muchas puertas. Pero eso sí hay que estar atentos a que las decisiones que tomemos sean las decisiones correctas y que no nos estemos dejando llevar solamente por el bla 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 que nos están dando de aquellos negocios o de aquel empleo que queremos tomar. Aunque también no estaría nada de malo que le hagas caso a tu intuición, porque también tu intuición va a estar bastante despierta todo el mes de octubre. Y si tú sientes que algo no va a funcionar o sientes desconfianza, de lejos, mis ángelitos. Porque fíjense que este mes de octubre, mis ángeles, hay donde ven este mes bonito y toda la cosa. Pues que creen, ustedes van a encontrar esas perlitas raras que de repente dicen esto nunca me va a pasar. Pues fíjense que este mes me les pueden traer sorpresas bien agradables. Por eso es importante que estén bien con ustedes. Porque si están bien con ustedes mismos, si ustedes se aceptan, si ustedes se apapachan a sí mismos, mis ángeles pueden apapachar a todo el mundo. Y aparte esa energía la pueden estar transmitiendo y a la gente les va a encantar. Porque para Virgo este mes de octubre, por supuesto que lo que le está anunciando es el éxito. No regalado, por supuesto, ese éxito que puedes tener este mes de octubre es el éxito que tú te has ganado con tu trabajo, con tus acciones y con tus decisiones. Pero esperemos que estos éxitos no hagan que se me duerma Virgo en sus laureles. Es decir, voy bien, todo me está saliendo bien, entonces me voy a relajar, ya no me voy a preocupar. Y mientras los compañeros de trabajo o nuestros competidores nos van a adelantar. Hay que mantenernos trabajando, mis angelitos, porque acuérdense que ya lo dice el dicho. No es lo importante llegar. Lo importante, mis angelitos, es mantenernos en ese lugar. Así que a mantenerse firme, a seguir cosechando éxitos y a no permitir que la flojera, la indiferencia o los malos comentarios hagan que cambies de opinión con cosas con las que te está yendo bien en este momento. Por otro lado, Virgo, ya hablamos del tema del dinero, pero es importante decirte que no podemos suplir el cariño y la presencia en casa con dinero. Si este mes de octubre, en lugar de darle tiempo de calidad a la familia o a tu pareja, decides complacerlos comprándoles cosas o, no sé, dándoles más dinero del que sueles darle a la familia, aquí podrías estar en problemas. Ya hablamos de que octubre es un mes en el que debes de tratar de administrarte lo mejor posible y es justamente lo que hay que hacer. Virgo es uno de esos signos que si tiene algún tipo de problema económico no duerme por las noches. Si la mamá, el papá, los hermanos o alguien de la familia la está pasando mal, Virgo se preocupa muchísimo. Vamos a tratar, Virgo, de cuidar nuestra economía para poder ayudar en caso de que sea necesario. Pero si te piden préstamos que tú sabes que son superficiales, si de repente un amigo tuyo te pide que pague sus cuentas, etc., no lo hagas. Hay que guardar el dinero durante octubre. Ya en noviembre ya volveremos a platicar. No es que te vaya a hacer falta el dinero, Virgo, pero tampoco te va a sobrar, ¿eh? Así que mucho cuidado con el dinero este mes. No te dejes sorprender, no te dejes estafar con esos negocios maravillosos de tú inviertes poquito y yo te voy a dar muchísimo de ganancia. Acuérdate que todo eso generalmente es oro falso. Y pues ya lo dicen por ahí, ¿no? Todo lo que brille es oro, Virgo. Así que muy atento, por favor, con todo lo que tiene que ver con el dinero este mes. Pero cuidando lo que te dije al inicio del video, ¿eh? No te me centres tampoco únicamente en lo material. También en lo que no podemos comprar con el dinero y eso hay que cuidarlo muchísimo también este mes. Bueno, ¿qué quieres, Virgo? Vas a tener que buscar un equilibrio. Este mes de octubre disfrútalo, Virgo. Deja que las cosas lleguen y una vez que lleguen a tu vida examínalas, estúdialas y date tu tiempo para que midas tus riesgos. ¿Qué vas a tomar este mes de octubre? ¿Qué vas a dejar ir? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Qué no vas a aceptar en tu vida? Esas preguntitas te las vas a tener que hacer porque este mes de octubre va a haber un gran reacomodo en tu vida. Algunos cambios van a ser forzados por la misma vida, ya hablamos también de ese tema en algún video, que cuando nosotros nos negamos a sacar algo de nuestra vida y sabemos que tiene que salir aquello porque nos está dañando, porque no nos está dejando avanzar, pues la vida se encarga de una manera más brusca de sacar esas personas o esas situaciones de nuestra vida para que crezcamos. Otro de los cambios que vas a tener van a ser los que provoques tú, porque te cansaste, porque descubriste que ya no eres feliz, porque de repente te das cuenta que te están utilizando, pero van a ser cambios que van a hacer bien a tu vida y sobre todo que van a hacer que tú te sientas más ligero este mes de octubre. Octubre es un mes para que te des tu tiempo, para que aprendas un poquito de paciencia, de que si ya eres detallista, si ya eres cuidadoso, te vuelvas el doble de cuidadoso, porque este mes de octubre se trata de que comiences a planear tu 2022. Aprovecha este mes que va a ser tranquilo para dedicar tiempo de calidad a los amigos, a la familia y de verdad te lo digo, que no sea solamente trabajo, porque ese no te va a faltar. De hecho, si no tienes trabajo en este momento y lo buscas, ten por seguro que lo vas a encontrar sin problemas. Octubre es un mes que te sonríe, Virgo, pero hay que tener cuidado de no estar demasiado sensible a lo que nos dicen los demás. A ti te importa mucho el cómo te ve la gente, pero este mes, como te dije en el video del intro, Enamórate de ti, Virgo. Tú, pues ahora sí que, como lo digo con frecuencia, yo aquí en este canal, Si bien es cierto que no existe la perfección, Virgo, sí está muy cerca de serlo. Esa perfección que llevas para ti, no puedes exigirla en la gente que te rodea. Acuérdate, Virgo, que a la gente la aceptamos y la queremos tal cual es, sin cambiarle absolutamente nada. Si tú no aceptas esto, este mes de octubre vas a sufrir bastante. Si empiezas a querer no solamente las cualidades, sino los defectos de esas personas a las que tú amas, octubre se va a volver un mes bastante agradable para ti. Y si logramos mantener un equilibrio entre lo material y nuestra familia, esas personas que amamos, te auguro un mes lleno de cariño, de ternura, donde te vas a sentir muy abrazado y donde vas a dar gracias a Dios de tener tanto de eso que no puedes comprar con dinero. Este mes de octubre, Virgo, exprésate tú y permite que el resto de tu familia también se exprese. Aprende a escuchar, aprende a amar a las personas tal cual son y no te hagas la vida difícil. Bueno, mis ángeles, espero que este mes de octubre sea perfecto para ustedes. Espero que todo les salga muy bien, que sea un mes en el que estén llenos de bendiciones, de alegrías. Y por supuesto, mis angelitos, que no me les haga falta nada este mes. Espero de verdad que llegue todo aquello que están esperando y que tengan paciencia con aquellas personas que me lo sacan de quicio. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, eh. Si les gustó el video, regálenme un like. Para mí son bien importantes. Ustedes no tienen una idea de cuánto. Si quieren ayudar a la abuela, por favor, suscríbanse a mi canal para hacer que esta cosa crezca. Y entre más crezca, por supuesto, más tiempo les voy a poder dedicar a mis angelitos. Y bueno, si no estás suscrito a este canal, fíjate nada más. Si quieres tener una abuela virtual que te jale las orejas una vez a la semana y que es sumamente mal quedada porque te dice que sale el horóscopo el lunes y sale el miércoles, pues suscríbete, hombre. Te va a gustar mi canal. Los calones de orejas están sabrosos. Yo sé lo que te digo. Pero bueno, mis angelitos, bendiciones. Muchas bendiciones este mes. Y vámonos ahora sí que con todo a terminar octubre siendo exitosos porque la mesa ustedes ya la tienen puesta para que me les vaya muy bien, eh. Ya nada más es cosa de que le pongan ganas. Y por supuesto que no se les olvide, mis ángeles, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.